Hola, hola amigas y amigos de mi canal. Les deseo un feliz día de dar gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. Y yo también le doy gracias a Dios por tener mi hija, por tener mi familia, por tener mi pareja, y tener mi trabajo, tener salud, y también por tenerlo a todos ustedes que están conmigo recorriendo este camino. Que Dios los bendiga, que pasen un día lindo con sus familiares y sus amigos. Y les deseo todo lo bueno y todo lo lindo desde mi corazón para ustedes. Besitos y las quiero y los quiero a todos.